Música Buenos días, aquí estamos los integrantes de expedición a Torre Cerredo. Al Himalaya poco nos faltará, porque llevamos la furgoneta aquí cargatope. Nos hacían falta unos pocos de serpas, eso sí, vamos a empezar. ¿Estos? No, no, yo no llevo pichos, yo tengo los seres. Yo vi detrás de ti. Yo ni lo vi, ni miré para aquí. Hasta Pandébano vamos a salir libres de mochiles. Vamos a tener tiempo después de sobra para carretales. Así que nada, en Pandébano ya recogemos las cosas. puedan empezar a enseñar a papier acá. Dime específicos. Venir menos a los próximos pukeles. No esperamos. Amor. Ah, ahí en orden vamos a dejarmeba. Bueno, vamos a levantar vos Tanto corred, tanto corred Estamos esperando por la logística Faltamos algo de material Y entonces estamos echando un poco de tiempo Parte del grupo ya tiró para arriba Bien, bien Vamos a tener día guapo Espejado Para darnos un poquitín de calor Va a estar guapo Bueno, pues ya A ver si llega el material Y tiramos para arriba ¿En plan? Sí, ¿eh? Está moberto Todo listo Muy bien Y aquí Jaime Hay un montón de gente Hoy aquí Como se nota que estamos en agosto Y que lleva vacaciones Esto ya es una romería Nada, vamos muy bien Vamos Tenemos a Bulnis bajo la niebla En el reino de Mordor Hicido en heartfelt Hicido en festive ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Mira qué romería tenemos por aquí el mundo. Mira, mira, mira. Qué romería. Nada. Cuando lleguemos arriba, no sé, hay cientos de presiones. No sé si tendremos sitio ni para sentarnos adelante el refugio. Mira, acá hay un río. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Te parece que es comer una piquita fruta o algo? Pues estos que trabajan aquí, como tú cuando llegues del embarque, han sido humorísticos. El peor cacho, el peor tramo antes de llegar al refugio. El que más pesado se fue ahí. Poco a poco y para arriba, mira. ¿Cómo lo veis? Bien, eh. Qué guapo. Está mejor allá abajo, que está ahí, eh. Está fresco, país fresco. Vamos, para arriba. Para otro lado. Después de un descansín, continuamos hasta el refugio. ¿Cómo se agradece la sombra aquí? En aquella peña, en el que están aquellos ahí viendo a mí, ¿eh? Y ando a la gente de noche a ver la tarjetera. Mira qué procesión, qué procesión. Uf, me pasa a mí que nos van a acabar las cervezas. Vamos a llegar tarde. Uf, ya queda poco, ya queda poco. Bueno, el refugio lo tenemos ahí detrás. Ya no falta nada, está chupado. Ya estamos llegando aquí al refugio. Y la verdad que mucho calor. Y luego vamos regulando y vamos yendo despacio, porque aún hasta la base de Torre Cerredo nos falta un buen tracho. Y después en los mochiles vamos por dos días, pero llevamos aquí a vitrollamiento como para ir una semana. Y los mochiles pesan cerca de 20 kilos. Y nos hace falta hacer base ahora mucho, porque luego igual nos desfondamos. Así que vamos poco a poco. A ver, Roger, ya comemos. Jaime, ¿qué tal, campeón? Lo mejor del día fue un poco el aire que nos veía abajo y esto. José, ¿cómo lo ves? Muy guapo todo. ¿Todo muy guapo? Toda, todas. Todas y todos. Que Samu, ¿cómo lo ves? Y Arturo también. La verdad que... Bueno, espectacular. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, como podéis ver. Mucha gente. Se va a apoyar el ramo ahora. Bueno, terminamos ya de comer. Ahora vamos a ir con dirección a Torre Cerredo. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí va el batallón. ¡Venga! ¡Otra vez! Allí. Próximo destino. ¡Vamos! ¡Poto! ¡Poto de jo! Sí, sí. ¡Poto! ¡Yo foto de jo! ¡Poto de carnet! ¡Poto de carnet! Estamos arreglando aquí el tema de la que lo ponía a mí mía de la zona. ¿Vosotros qué decís que hay? ¿Tú cómo lo ves, Roger? Muy bien, ¿no? Ah, bueno. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? Ah, sí. ¿Cómo lo ves ahí? Aquí está la cadena de los peldaños. Y aquí nos ayuden a subir. ¡Abajo! ¡Alto arroz, Roger! ¡Gracias! 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 José, Berto, estamos bien, estamos de puta madre Arrancamos de nuevo No os desanimeis ahora Adiós, chavales, adiós Hasta luego Gracias, gracias Ya llegasteis Hasta luego, hasta luego Hasta luego Ah, bueno, vamos a esperar un poco Uy, jabalita Grande, tajos, rita, esterano 이랑 написar ¿Por qué se muestra hasta acá? Sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No podéis hablar, porque me cago Ya, ya, lo veo, no deseo pasarme, ¿no? Hola, hola, hola Vamos a dormir Bueno muchachos Buenas noches Dulces sueños Claro, vosotros vivís en un chalé Yo marcho para el edificio Yo tengo vecinos Yo tengo vecinos ¡Suscríbete al canal! 6 menos 22 de la mañana, cambiamos el aire total, hubo que quitar aquí el teneret. ¡Vamos! Gracias por ver el video